Cuando tú te hayas ido me envolverá la sombra Cuando tú te hayas ido con mi dolor a sola evocaré este iridio de mis azules horas Cuando tú te hayas ido me envolverá la sombra Y en la penumbra vaga de esa pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciaste toda te buscarán mis brazos te besará mi boca y aspiraré en el aire a aquel olor a rosa Cuando tú te hayas ido me envolverá la sombra Cuando llegue el olvido marchitará la rosa Cuando llegue el olvido mi verso se hará prosa No cantaré a tus ojos ni cantaré a tu boca Cuando tú te hayas ido me envolverá la sombra Y en la penumbra vaga de esa pequeña alcoba donde una tibia tarde te di mi pasión loca No buscaré tus brazos ni besaré tu boca Solo serán recuerdos lejanos de esas horas Cuando tú te hayas ido te habrás ido en la sombra